¡What up, Bart Peas! En este video les voy a enseñar unos puntos importantes en el bajo loche. Vamos a empezar. Ya estoy empezando a ver un chingo de tutoriales en YouTube en el bajo loche de canciones, pero la neta es más importante aprenderte los básicos como los acordes, los tonos y así, porque así vas a poder tocar cualquier canción que escuches y no tendrás que esperar un tutorial que salga. Entonces vamos a empezar con los puntos importantes que te tienes que saber en el bajo. Entonces vamos a empezar con los tonos. Primero tienes que saber todos los tonos. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. Entonces los puntos importantes que nos vamos a aprender son estos. Como puedes ver aquí estamos en el tercer traste y en la tercera cuerda. Una, dos, tres. Ese va a ser Do. De ahí vamos a ir para arriba. Do, Re, Mi, Fa, Sol. Entonces todos los puntos que ves acá van a ser los tonos. Entonces vamos a empezar con Do, Re, Mi, Fa. Vamos a empezar aquí en la segunda cuerda. Sol, La, Si y Do. Empezamos otra vez de nuevo. Entonces aprendete todos estos tonos. Ahorita pausa el video y empieza a memorizar estos puntos porque estos te van a ayudar bastante cuando vas a improvisar una canción. Entonces otra vez vamos desde el principio. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. Y ya que te aprendas estos puntos en orden, ahora empieza a memorizarlos en diferente orden. Por ejemplo, si buscas un Sol ya sé que está acá. O si quiero un Re ya sé que está acá. Si quiero un Fa sé que está acá. Entonces empieza a memorizar estos puntos para que ya no tengas que buscarlos así. Do, Re, Mi, Fa, Sol y así. Simplemente si te dicen un tono ya vas a ver que si buscas La va a estar acá. Si buscas Mi va a estar acá. Así de fácil te tienes que memorizar estos puntos. Ahorita un ejercicio que les voy a dar. Les voy a decir un punto y traten de encontrar ese punto rápido sin tener que buscarlo así. Do, Re, Mi, Fa, Sol. Entonces vamos a empezar. Toca un Fa. Si buscaste ese punto estás correcto. Siguiente. Toca un Mi. El Mi está acá. Toca un Do. Y la última toca un Sol. Y va a estar acá. Entonces empieza a memorizar todos estos puntos hasta que ya los puedas tocar sin tener que pensar. Y en unos siguientes videos les voy a enseñar más sobre los tonos y cómo empezar a aplicar estos tonos en los corridos y tus canciones favoritas. Espero este video te haya ayudado. Si te ayudó por favor dale like. Comparte el video. Y suscríbete al canal para que puedas seguir viendo más videos como este. Te miro en el siguiente video. Later.